muy buenas soy jd bienvenidos a nuevo en play continuo en serie de lan las aventuras del ninja novato bien como recordarías el capítulo anterior nos fabricamos la mesa desechante o algo así vale que es para quitarle encantamiento a todo lo que tengamos y pasarlo a libros vale y también fabrique esto y aquí le meto todo lo que tengo digamos de mena y aquí esto me lo pasa la tolbis de la tolva lo va quemando en esto y va acumulando la experiencia tengo 140 madre mía me queda una vida pero por cierto un poquito yo me di cuenta después que esto es para quemarlo no me acordaba hay que queme eso no vea porque tiene todavía una cola de espera que te caga a ver yo qué me iba a hacer sí sí recordé también que me iba a fabricar el para que la mía en la máquina está fuera más rápida vale que se fabrica de esta manera bueno no de esta manera se utiliza el cubo de la de balda cubo de lava este ítem sirve para el horno especial que tengo el funnace mk2 vale que vaya más rápido un 200% más rápido vale y se fabrica con ladrillos de nede que tengo lo tengo el cubo de lava que lo tengo un bloque de magma que lo tengo y yo creía que había cogido piedra negra pero en realidad creo que se convirtió al picarla en cobblestone no veis que tengo aquí cobblestone blackstone no coble blackstone yo yo juraría que ponía piedra negra pero no me sirve por lo que por lo que voy a optar voy a optar por yo tenía un libro de toque de seda yo tenía un libro de toque de seda ah no lo había visto madre mía me está volviendo loco aquí tengo todo todavía para el tridente vale nunca me siempre me han clavado tridente en el culo pero nunca lo nunca lo he conseguido voy a poner el toque de seda en el pico por si acaso por si acaso puede ser que al picarlo no funcione con una digamos con un item que no tenga el toque de seda por si acaso no lo sé yo quiero hacerlo primero vale no me acuerdo de haber desgraciado este este que me dio un susto que me cagué en vivo vamos me cago en su padre joder que me lo encuentro de cara lo primero que vamos a hacer en el nether es eso pone piedra negra y yo cuando lo pique me ponía que era el coble como se llame no lo ve era tenía que cogerlo con toque de seda a ver tengo cuatro tengo otra más ala tengo nueve perfecto me voy a ir para acá si voy a fabricar esto y nos volvemos a ir al nether le doy una vuelta vale voy a fabricar la mierda este voy a ponerse al horno este a ver piedra negra que se ha quedado sin carbón menos mal que tengo carbón bastante a producir a punta pala tenemos tres de esto no me acuerdo como era era así acerté vale tenemos el otro ítem que se utiliza para el funnance para que vaya mucho más rápido vamos a ver si va más rápido no sé pues sí se nota que va más rápido como vuela a ver cómo va y si va mucho más rápido vale me gusta me gusta me gusta a ver dejamos esto aquí aquí perfecto tenemos catalejo tenemos de dos aquí te quita esto tengo aquí un montón hostia no me acuerdo que tengo la prismarina esta aquí ahí permitidme un segundo vale vale es que a ver me pone muy nervioso ahora tengo el inventario limpio y la mochila limpia que por cierto me tengo que hacer la mochila me he acordado de milagro me he acordado de esto una cosa mala ay me cago en la leche entonces ahora es que el anillo este sirve para que los biglings estos que están en el nether no me ataquen lo que pasa que no puedo ponérmelo porque no puedo utilizar más anillos puedo ponerlo aquí ah claro pero si me quito esto ya no bueno me lo dejaré aquí por lo pronto bueno que le voy a hacer lo dejaré aquí pero la cuestión es que los biglings estos no me ataquen hostia uy menos mal que me he dado cuenta la comida tengo shunga ala vamos a coger no aquí no lo hago en jueves vale tenemos esto a ver como esta esto quemando esta punta pala vale vamos a ponerle más carbón perfecto a ver a ver hostia lo ponemos aquí y ya esta esto y la cola de espera va perfecto ala vamonos para el nether a ver si encontramos algo bueno bloque no importa puedo coger allí esto ahora si me lo cambio de sitio perfecto a ver vamonos a ver estamos en el nether verdad la misión aquí es encontrar una fortaleza que no hay uy quita que no encuentro una fortaleza ni vamos ni pagando no se si coger por este lado no se si coger porque he cogido por aquí ya explorando pero por aquí no me encuentro una mierda voy a coger marcha atrás voy a coger por aquí detrás a mis espaldas para acá de verdad me gusta esto que hicieron en el nether vale el de poner distintos biomas pero este en concreto no me gusta este en concreto no me gusta ni una amiguita de verdad tengo que coger bloque y aunque creo que no me quemo aunque creo que no me quemo aunque creo que no me quemo no me fui ni un pelo y los maharas esto no se porque se enfadan y me atacan pero bueno y si ya me encuentro netherita ya flipo eh voy a coger un poquito mas de bloque hay que ver que como mucho me he encontrado bueno de esmeralda no me encontra mas pero bueno a ver vamos a coger por aquí mismo aquí tenemos un pigri que cara de mala idea tiene el desgraciado y como llevo el anillo puesto pues no me atacan otra solución es ponerse algo de oro vale y entonces el vicio no te ataca mire que me gustaría coger digamos si por ejemplo como estos diamantes pero es que no este no se si me ataca ok bueno me atacan vale voy a ver de diamante cogí esto que es nikel paso afuera vale tengo diamantes bastante voy a tirar un poquito de tierra porque ala me voy no os enfadéis eh aca zarza uy a ver ya no soy muy listo pero yo lo se que la zarza pincha pincha no pincha no lo podria quitar guay me lo llevo no es que lo vaya a probar pero bueno quítate la roca porque tampoco es que esto me gusta esto me encanta de verdad en la fauna la fauna esta así del nether la fauna esta que han puesto aquí en el nether de como se llama el mod este el oplenty si yo me oplenty me encanta flor ardiente que guapa a ver pero mi obsesión ahora mismo es encontrar un castillo una fortaleza mejor dicho una fortaleza mejor dicho un diamante pero no me atrevo a tocarlo porque hay mucho vicio de esto y se van a enfadar seguro a ver super calor pero no me quemo guay me gusta es por el mismo amuleto esto que es ah de cobre es por el mismo amuleto que aprende a los enemigos vale a ver mira el mapa que parece algo cuadrado pero puede ser cualquier tontería wala estoy mirando que hago en la leche al final he cogido en dirección contraria si yo quería coger para acá como me he metido para acá ay no que no la orientación no vale voy a coger por aquí voy a coger para estar está bien está bien ha dado algo? eh eh ha soltado ah ja vete a la mierda uy una bueno vamos a hacer ostia espérate botín se lo puedo poner al arco? no lo se pero que le puedo poner botín al arco? no estoy cierto hola vale por aquí puedo seguir a patita ademas ademas tampoco uy que verde tampoco me encuentro una fortaleza de los pigri en esto eh que 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 la flor prende guay y parece que me he tomado algo raro si si parece que me he tomado una pastillita rara eh o que las hierbas estas del nether colocan un montón no? estoy colocadito dale a ver colocado no 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 vale 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 por ahí parece que no hay nada me tengo que encontrar un anillo de volar que no que también lo hay creo entre vosotros y yo voy a coger un poquito de diamantes shhh no se lo digáis a nadie eh ala voy a coger para aca vamos a meternos por este leito ah no por aqui no hay que ver lo bien que esconden esta gente el la netherita eh la leche para encontrarla uh enderman enderman mira pues sabéis lo que os digo vamos a matar unos cuantos enderman venga chiquitín ven para aca creo que había enfado unos cuantos eh jajaja que guapo se han quedado tontas ah que se han que han congelado no hostia pues si que es verdad cuanta me ha dado 6 y porque hay enderman por aqui donde hay otro a ver si le golpeo a ver si le golpeo ahhh que guapo los dejo coger la hito las pavos dios la tengo que reparar por cierto a ver bueno voy a seguir un poquito mas yo que se no voy a coger diamantes ya es tonteria un montón ahhh y 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 encima no me lo pone y 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 me encanta me encanta me lo estoy cargando que no vea no estoy encontrando fortaleza no pero me estoy cargando los enderman que de 2 en 2 no se si por aquí he cogido ya o no lo se me estoy perdiendo un poco por aquí ya he cogido yo creo a ver voy a hacer una cosa vale me voy a ir para casa porque esto no esta segunda o tercera incursión que estoy haciendo en el nether no me sale rentable porque estoy dando vuelta como un loco bueno así he conseguido de me antes perla de ender pero no no lo que yo quería que era un castillo pues voy a tener que ir para casa vale voy a dejar el capitulo allí vale vámonos para casa ay menos mal si como yo estaba de verdad os digo estaba un poquito eh asustaete porque digo era a que no me va a funcionar el casero este pero menos mal que lo vinculé bien a la cama le di dos o tres veces por si acaso vale a ver uy mira aquí en la terraza aquí mira en la terraza si en el balconcito este que tengo voy a dejar el capitulo aquí vale ya veréis yo como encuentro una fortaleza en el nether no tengo ni la más mínima idea pero bien ya sabéis si os gusta darle like, compartir y suscribiros para más y no me siente en play adiós